Que no te gotee, boludo No, por eso, por eso se hace un mantenimiento Salimos afuera, ¿sabes que significa, no? Si Que tenemos que ir adentro, vamos Estación eléctrica No le dejo a eso, vamos de una de adentro Hay que enrollar, hay que enrollar Vamos de shopping Me quiero comprar una mochilita Uy, no, este no tiene ni casco, boludo ¿Quién? Lodo Mirá a este loquito, todo pintado, camuflado ¿Quién es? Yo, Mati, ¿quién va a hacer este loquito de mierda? Che, acá tendremos que activar el filtro una vez que entremos Yo ya no lo tengo más el filtro ese ¿Cómo que no? Si se me actualizó, no sé qué Voy a la carpa esta y la activo porque no se ve un jorapa Está arroz oscuro, madre, boludo ¿Dónde entra, boludo? No, no sé, no entré por ahí ¿Cómo era? ¿Se activaba Alt F3, no? ¿O Alt F1? Alt F3 ¿No toques el Alt F4, boludo? Claro, no me dejaba Nada me pasó No, no lo activa Si se hace tal función se requiere un juego Bueno, no importa Hay escape cerca Bueno, está arriba Ah, bueno, también Pará que los perdí ustedes, si no les puede ser un kilo Estoy en una carpa, estoy atrás tuyo Bien Hay gente arriba, me parece Estamos juntos porque acá nos vamos a perder y... ¿Qué vas a pegar? Ah, balas ¿Dónde mierda estaba la entrada acá? ¡Eh, posto! Están arriba, boludo Están arriba, están arriba Pasa que están viendo gente arriba Veo gente, madre ¿Qué está corriendo? Ya va, ya va Subí un poquito el volumen porque no escuchaba nada Y nada, lo tiré de acá No, no conozco esta zona, aparte está ro oscuro todo Quiero subir rápido Esto es como una especie de factory, te digo, arriba Si, exacto Acá tiramos todo Y si vamos a correr un poquito más Me está poniendo nervioso el... Acá ha entrado esto, a ver Si, ojo acá atentos Automático Yes, deja de correr Mira para todos lados Uno que mire para adelante, uno que mire para adelante No, el que va primero debería de mire para adelante Bueno, pero... Eso es vos Te mire para atrás Ojo con los maniquíes, que te confundiste que como, ¿no? Si Bueno Bueno, pará Mucho bote, eh Si, si, tranquilo Ahí lo veo Ahí lo veo, si a la derecha No te pongas mis líneas de fuego, boludo Va a salir por la izquierda, seguro Anda al fuego, eh Ahí lo veo Encima estas zonas son re... Amplias Guarda que puede haber otro más Pua, hay gente Uy, se prendieron las luces de la nada Si Alguien activó el generador Alguien activó el generador para escapar entonces Ya 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 No se fue... Nadie Se fue por allá, es re grande este lugar Igual tendremos que ir al segundo piso donde están las cosas de tecnología Oh, acá hay una luz ¿Dónde están, boludo? Acá, atrás tuyo Ah Bueno, quedamos acá o subimos un piso más No sé dónde esté No sé dónde esté Se fue a lutear algo Voy a lutear esto Bueno, lutear, lutear, creo que lutear eso Si, pero cubran Ahí al fondo No hay nada, boludo No corran, no corran, no corran No creo que me luteen las cosas Tranquilos Tengo 40 minutos Si, pasa que nos metimos una especie de mayorista y no sé qué mierda hay acá Un kilo de harina Un paté Una lata de paté Parece un mayorista más de construcción que de comida Si Ojo con el escape que estaba del otro lado Si, estoy buscando ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no Homelo vos el pastel ¿Quién está conmigo? ¿Vos, Mati? No, yo tiene las puertas Esto es Tito No, estás solo, eh No, pero en un momento estaba alguien atrás mío, ustedes dos Ah, pasé, pasé Abrí una puerta yo, me meto acá Ah Ahora sí estoy detrás tuyo Bien Ahí vamos juntos, pues, sí ¿Sabemos dónde está la salida, más o menos? Tenemos que salir de acá, pero O sea, del shopping No está No está Si, pasa que por eso no quería venir acá y veo el escape Se fue para allá, se fue para donde entramos, recién entramos Porque estas zonas no son mucho de lo que veo acá Cuidado, vamos arriba, boludo Bueno, vamos El escape se fue por allá, por la luz del fondo Conches Ahí uno del fondo, ese no es el escape No Me dio No sé, pero me lo dio No lo veo Ahí lo veo a la derecha, atrás de las cajas ¿No tiene nadie una granada? No No Me está a curarme Estoy cubriendo acá por si nos flanquea por la derecha Vale Oh, no tengo ¿Qué no tenés? Vendas Yo lo tengo Yo tengo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Si se mueve Aca, aca Me trabó Si, justo se trabó No sé si lo maté, eh Hay uno muerto ahí Hay uno muerto ahí No sé si lo bajé Pará, pará, pará Pará, pará Si ese era el que maté Vienen por la derecha, hay como una buena salida ¿Lo vieron? En la salida, en la salida Ahí voy, a ayudar Si ¿Qué están corriendo? Yo Estoy atrás suyo En la puerta de la salida se salió el disparo, eh Pero no se salió para acá Si, ¿me puede tirar una venda atrás mío? O sea, que no se diría Yo estoy cubriendo adelante Ok, cubro Ahí te la tiré Dale, gracias Yo como pastel, ma Cubra atrás Cubran atrás No hay duda que se ven con uno Ahí está ¿Dónde? Joder, no te puedo cubrir No lo veo Adelante, a la izquierda está Ok ¿Entre las cajas? Si Ojo atrás, no nos cubrimos atrás ¿Me cayó? No Bueno, ¿dónde está? Adelante Ojo que no vaya para la izquierda, eh Si, yo puro a la izquierda Si, acá, eh Cayó, 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 cayó Cayó, 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 cayó Listo Estoy por la izquierda yo, no lo... Ah, no hay acceso A esa zona Adelante ¿Ale? Le pasaron a este que quedó acá No 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 Está corriendo vos, Mati, ¿no? Si, si, si Le vas a ver a mí Atento, estoy al lado y por vos Listo, listo Listo Listo, tranquilo A ver No lo llevo Todo escao viejo, todo escao Hasta que lo parió Uy ¿Dónde? Acá, acá, conmigo Me cayó Bien, bien, bien Me tiró otra vez Me pareció que eran... Oh, a ver ¿Aló? No, no, no Sigo Recargo Dale Esos ya son personas Si, en el fondo No, no No, no No, no No Ahí estoy Listo ¿Dónde está French? Acá Acá en donde mataron No sé quién lo mató Si ¿Es a mí? Si Estoy allá No, no, no Ah, estoy allá ¿Lo tiraron? ¿Quién era que tenía la misión de los chalecos blancos? Yo Yo Ah, lo vas a ver, Tito Yo lo tengo No, no, no Llevalo Sigo lo mismo No, no Tengo un montón de misiones, boludo Ah, bueno, pero para darle el chaleco ¿Entonces lo tiraste? Si Muy bien Bueno Eh... ¿A dónde nos lleva esta escalera? A ver Hola ¿Al otro piso? ¿O no? No La Reven acabo No, igual Me parece que vamos a tener que bajar porque... No No No, no Si bajemos, no hay acceso a la otra planta Revisen Magazine Check Magazine Yo voy a cargar las balas ¿Se escucha el cargar de cada bala? No Bien Bien Estoy ¿Esa luz? Bajamos y para dónde vamos Eh... Pupupupupu... ¿Qué tenemos acá? Pará ¿Qué es la entrada de esta? No No Eh... Avancemos para allá adelante Está bueno este mapa, me pasa que hay que prenderlo Pupupupu... Yendo por aquel lado No sé dónde vinieron los disparos, si es este piso o el que es el de arriba Ahí está el de arriba, eh Pupupu... 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 Creo que van a estar las letras amarillas... Violetas, creo Por ahí estoy volviendo, ¿no? Es la zona esa... De loot... Eh... Tecnológico Vamos Vamos a ver Creo Ojo a la derecha, que es la salida... Al estacionamiento Ojo arriba acá también Hay muchos... Hay muchos... Muchos lugares para cubrir, boludo No, no es este lugar... Que te digo, a ver... No, esa ropa Esa caja... Looten No, no hay problema Paramos y cubrimos Uno adelante y uno atrás Está libre, eh Bien Un chaleco Ahí hay un chaleco Ah, acá campean mucho de arriba Sí Bloteo Bloteo Estaba viendo al pibe que juega Ah, no puedo acceder acá, mira... Yo no me dedico... Ah, no puedo acceder acá, mira... Yo no me dedico... No sé, cada vez que decido yo por dónde ir siempre salen malas cosas... Vamos a encarar por acá... No, boludo... De verdad... Bueno, vamos por acá, eh... Yo no conozco... No... En realidad tendremos que subir un piso más... ¿Iba? Había una escalera atrás, no? Ya está, no... ¿Qué está en el fondo? Acá, 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 acá... Acá, acá, acá... Acá, boludo... Me agruciaron el bolso este... No, no está... Está abierto... Cagazo, me pegué con eso, la puta madre... Mirá, la luz te refleja muchísimo... No se diga a rush... ¡Ojo! ¿Dónde? No sé... ¿Qué pasó? ¿Qué escucharon? Un bot... Ah, no lo escuché, eh... Ah, más adelante está... Debe estar... Ahí está la escalera, arriba, tiene que estar... Sí que acá sale un bot... Sí... Y ojo a la derecha que tenemos la entrada principal, si no me equivoco... Sí... Se están tirando, se están tirando... Izquierda, izquierda... En la cejalera... Arriba está... Ah, no, 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 está abajo, está abajo... Ojo la granada... Es un bot... Son dos botes... Joder, me la re dio... Son dos bot... Uno cayó, me parece... ¿Me pueden cubrir? No, 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 está ahí... Me estoy curando con lo que tengo... Uh, amigo... Uy, ¿para qué? ¿Qué son esas balas? No lo veo... ¿Me están viendo ustedes a mí? Sí... A ver... No lo veo... Debe estar avanzando... Por algún lado... Ahí lo veo... Ahí lo veo... Me veo a mí correr... Vamos a venir a buscarme... Espérenlo... Está adentro... Cayó, cayó, cayó... Bien... ¿Mataron al otro? No sé... ¿Dónde está vos? Está ahí en la esquina... Eh, ¿lo viste? Ahí está adelante, boludo... Uy... ¿Qué fue? Boludo, ¿fueron ustedes? Estamos atrás nosotros... ¿Pero no escucharon el ruido del vidrio? ¿Habré pasado yo por el vidrio? No... Hay un lugar que hace mucho ruido a vidrio acá... Sí... Capaz que cuando pasa... Bueno... Al juego... ¿Le vas a voltear? Dale... Me te cuento... Es una mierda, boludo... La pistola era una PP... Era un bot... Sí... Pero digo... ¿Ustedes qué dijeron? Que tenía como balas medias raras... Una bala roja... Me pasó para... Como un tipo de trabajadora... Bueno... Subimos... Vamos... Bueno... Miren para adelante... Ustedes miren para atrás... Despacito... Despacito... No subamos tan de golpe... Esta zona de... Vos... Hay un cuerpo... ¿Y el arma que da? Ahí hay otro cuerpo... Estamos muy descubiertos acá... ¡Tirate! Sí, ahí hay otro escopeta... Chaleco blanco... Ah... ¿Qué está caminando ustedes? No... Ah... Tomá... Acá tiró el chaleco... Blanco... Ahora es que no son estas... Eh... Al lado de la escalera... Al lado de la escalera... Al lado de la escalera... Porque he encontrado otro chaleco... Para que les quede a ustedes... Sí, sí... Uh... Mirá un lifehack... No sé si me ha entrado... No... Boludo... Tenía un sale guá... Un sale guá... Un sale guá... Una llave... No sé quién... Yo... Ah no... Tito está solo... Tito... Veníte para la globa amarilla... Tito... Claro... Cuando entrás hace ruido... Sí, no... Pero escuché el ruido... De como... Una bala silenciada... O algo... Que rompió un vidrio... Y yo tengo una silenciada... Atrás hay una puerta abierta... Ah... Mirá... Se escucha el ruido de la alarma... Se activaron la salida esa... ¿La escuchás? No... ¿Me escuchás un pitido acá? Ah... Sí... Ah... Tecnología... Bueno... Aunque si entramos... Tec... Tec like... Me parece que hay acá adelante... Sí... Acá es... Sí... Está todo looteado ellos... Participadores... ¡Ojo! No... Saquemos la vista del... ¿Qué haces el ruido? Porque activaron una salida me parece... Sí... La alarma aparte... No como que por momentos suena... Por otros momentos... No... ¿Ves una puta gráfica? ¿En serio? Qué... No... Se llevaron todo... Hubo un circuito encontré... Mandale... 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 Que todo sirve... Bueno... Avisen... Cuando termine el otea... Yo estoy... Afuera... Cubriendo... Las escaleras... No encontré más nada... No... No... Nada... Eh... ¿Qué hacemos? No... Por mí va a poner hoy... Plata en la caja registradora... Va... Vámonos... Entonces... Hay que bajar por donde viene... Ah... acá tenemos escalera... Acá viene escalera... Adelante... Adelante... Cal... Le ha roto... cuando te vino vi... ¿Dónde vinó eso? Cuando te vio... ¿De atrás? De atrás... Conch***... Boludooo... ¿Dónde estaba? De atrás... De atrás... Esos son las personas... ¡Gracias!